¿Por qué Jalisco ahora sí es el gigante agroalimentario de México? Porque estos cinco años hemos sido el estado que más presupuesto invierte en el campo. Porque apostamos por la capacitación, el cuidado al medio ambiente, la tecnología, la apertura de nuevos mercados para ser más competitivos. Porque arreglamos la infraestructura rural que estuvo abandonada por años. Porque cuando el gobierno federal eliminó los apoyos, nosotros cerramos filas para no dejar solos a nuestros productores. Aquí sí entendimos que no puede haber campo rico con campesinos pobres. Queda un año de trabajo, no vamos a fallarle a la gente. Primero Jalisco.